¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Katy y esto es Ratita Glamour Parfums. Si eres nuevo por aquí te animo a que te suscribas, a que me regales un like si te gusta mi contenido y a que me hagas cualquier comentario. De paso, te invito a que me digas desde dónde me estás viendo, que me hace muchísima ilusión. Hoy, como no, porque de verdad que me hace especial ilusión cada vez que me escribís y me decís, pues te escribo desde Argentina, desde Rumanía, desde España, desde Sevilla, desde Alemania, desde todos los sitios que me estáis viendo, que me hace de verdad muchísima ilusión. Y hoy quiero lanzar un especial abrazo a Isabel Castillo de Figueras, que me ve siempre y que es un amor, porque siempre que puede me deja un comentario. Así que hoy este vídeo, Isabel, te lo voy a dedicar a ti. Te envío un millón de besos desde aquí, desde donde estoy, en mi casa habitual, que es en Roquetas de Mar, en Almería, Andalucía, para los que me veis desde fuera de España. Bueno, pues dicho todo esto, veis que estoy en la cocina y como estoy en la tarea de crear un contenido variado, entretenido y que os haga pasar una tarde agradable si es que me veis en la sobremesa o en la noche. Pues imaginaos que esto es un vídeo o un episodio de cualquier serie que podáis ver en Netflix. Espero no enrollarme mucho y voy a intentar hacerlo más corto de lo habitual, aunque me decís muchas que os encantan los vídeos largos. Yo sé que ir en la cocina porque quería hacer un cambio en el rincón del café, que este es mi rincón del café. Entonces he comprado distintas cosas. La cafetera es nueva, ya la he colocado ahí. No es la postura que más me gusta, pero es que la base que tengo, como veis, es muy estrecha y en frontal no me entra. Pero bueno, así tampoco está incómoda. Antes tenía, que quedaba más bonita estéticamente, la de Nespresso. Os dejaré por aquí imagen para que sepáis la que es, la Virtuo de Nespresso. Pero sinceramente la hemos quitado porque los cafés, las cápsulas son bastante caras y no había, no hay parecidas de otras marcas blancas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que comprarlas directamente a Nescafé, a Nescafé, a Nespresso, perdón. Y salen bastante caras, que salen a 60 céntimos, entre 60 y 65 céntimos creo cada cápsula. Pero lo que me echó para atrás quitarla era que un día, este verano, quitando las cápsulas ya usadas, vi que salían de las cápsulas una especie de moho rojo. No verde ni azul. Era rojo. Bueno, entonces me dio tal asco. Porque digo, ¿esto qué tipo de café es? Es que no lo entiendo. Es que además no llevaba con las cápsulas ahí guardadas dos semanas. Ya sabéis que si consumes café diario, el portacápsula hay que limpiarlo, si no todos los días, cada dos días. Pues me estaba dando cuenta que cada vez que quitaba las cápsulas le salía esa especie de moho naranja colorado, rojo, amarronado, yo que sé, una cosa muy extraña. Entonces dije a mi marido, Carlos, yo no quiero más esta cafetera, yo me voy a buscar una cafetera de estas eléctricas que son automáticas, que muelen el café automático, y compramos el café en grano y la usamos. Bueno, el tema de la cafetera ha sido un poco pintoresco también porque no encontraba la cafetera perfecta. Primero me traje una de Lonely, pero el café salía muy aguado, no le encontrábamos el punto, total, que la compré media mal y la descambié. Y al final me he traído esta, que es que ahora os haré unos clips más cerca para que veáis qué modelo es. Os enseñaré también la caja, que la tengo todavía por aquí, por si os apetece usar o probarla. Me gusta más que la de Lonely, la auténtica de Lonely, que todo el mundo ha hablado maravillas de ella, pero a nosotros no nos ha dado buen resultado, entonces al final nos hemos quedado con esta. Y desde principio de otoño, pues había comprado cositas variadas, pues para poner el rincón del café, aquí tengo todas las tazas aquí arriba siempre, ¿no? Y para poner el rincón del café, pues más otoñal, más atractivo, más bonito, aunque el proyecto es que para el año que viene renovemos la cocina. Mi cocina ya, como os he dicho en otros vídeos, tiene 20 años y ya está anticuada, anticuada. Pero la verdad es que la encinera es de granito, es una cocina que hace 20 años que estaba costeada, pero ahora ya pues está anticuada. Así que la queremos renovar. El proyecto es para el año que viene. No sé al final si podremos o no, porque las cocinas de hoy en día de la marinera lo que valen, si la quieren poner costear, como yo digo. Bueno, pues voy a ir enseñando cositas. Bueno, voy a ir montando el rincón del café y enseñando, pues, todo lo que tengo. Aquí tengo enfrente todo el tenderete de cosas que tengo, que es una auténtica barbaridad. Porque no sé si al final me va a coger todo o no, o tendré que ir descambiando cosas. Pero es que hoy ya no lo había montado antes tan bien, porque aquí en Roquetas de Mar hace calor todavía. Hacía calor. Estábamos a 29 grados, 27 grados. Pero hoy se ha despertado el día lloviendo. Entonces digo, hoy domingo, lloviendo, como a mí me gustan los domingos, pues es el momento de montar el rincón del café que yo quiero. Así que venga, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es retirarme el pelo de la cara, porque yo así con los pelos en la cara no sé hacer faena. Mi madre siempre me enseñó de chiquitilla, que eso era inamovible, el pelo recogido para limpiar la casa. Para hacer de comer, el pelo recogido. Y yo, es poner una cestarea, o hoy me hago coleta, o me pongo mi diadema. Así que venga, ya sí que sí. La cafetera que al final hemos comprado es esta, como os he dicho. Os la enseño más que nada por si os estáis planteando poner un tipo de cafetera de este estilo. Ese es el modelo. Y la verdad es que, bueno, a nosotros no nos estáis gustando. Nos ha gustado más. Así que, os la quería mostrar, porque voy a tirar la caja y quería que la quede. ¡Suscríbete! 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 Una cosa que quiero poner aquí, en el rincón del café, era una barrita, de estas de cocina, para disimular, que no se vea el enchufe y el cable de la cafetera. Entonces, me fui al IKEA y me compré esta barra de cocina, que es el modelo Nerevi, y es en madera, color madera, normal, y las escuadrillas que lleva o los soportes que lleva son en blanco, que, camuflados en el azulejo blanco, apenas se nota. Entonces, lo que voy a ponerle es unos paños de cocina, que los iré cambiando, dependiendo de la estación del año, por ahora los voy a poner más otoñales, cuando llegue Navidad, pues lo típico más navideño, y así sucesivamente. Entonces, como yo para esto soy poco manitas, soy la que inventa, pero luego quien lleva a cabo las tareas es mi esposo, así que me las va a poner, me las va a poner él. Entonces, la vamos a pegar, no le voy a hacer agujeros, por si me canso y la puedo quitar. Entonces, ya estamos calentando la pistola de silicona, porque la vamos a pegar con silicona. La tengo igual, pegada en la casita del pueblo, y no se cae. La verdad que como esos paños no son para usarlos, sino para modo de decoración, pues no. ¿Verdad? ¿Qué bien ha quedado? Ahora ahí pongo los paños de cocina y se disimula. ¿Le puedo poner ya los paños de cocina? ¿Os acordáis de estos paños que me compré en Zara Jún este verano en las rebajas, que os enseñé en el hall de rebajas de verano? Pues son los que voy a poner ahora. Como son a modo decorativo, pues ni los he lavado siquiera, porque son para decorar. Pues la verdad que estaba deseando de montar el rinconcito del café. Mira, tengo aquí guardada esta bandeja, que me la ha manchada la caza, porque se me manchó, no sé de qué. Me la regaló Nespresso, como os he dicho antes, pues yo estaba comprando los cafés de Nespresso. Y en el pueblo sí tengo la cafetera de Nespresso, pero la básica, no la virtud. Y esta bandeja, mirad qué bonita que es, que es de madera. Pues la voy a poner aquí también, así que, aunque tiene ahí el sello de Nespresso, creo que no va a quedar muy mal. Y los tarritos que me compré en Primark, os acordáis, pues los tenía guardados para este momento. También con el tapón de madera, que son preciosos. Estos me costaron 5,50 y 4 euros. Bueno, voy a lavarlos para rellenarlos. A hard speed, to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in my room. We want to chase the night, want to dance to the night. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning, it's the afternoon, we lay awake in bed. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in my room. Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild The moonlights, the summer sky It was the best we ever had And we'll stay on forever We'll never have a quest We wanna chase the night We wanna dance to the night Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young, the night's young And it's just begun As she puts her hand in fire We wanna chase the night We wanna dance to the night Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Well, the corner of the cafe Is finished A ver Eh... Me pasa Me pasa, no se os pasa a vosotras Igual Siempre que monto algún rincón nuevo de decoración Luego acabo dándole vuelta y cambiando y moviendo En principio Hoy lo voy a dejar así Como os he mostrado en este último click Y ahora me toca Aquel rincón El rincón de Eh... La termomí Como yo le llamo La termomí la tengo siempre ahí Cuando la voy a utilizar La pongo debajo de la campana A la de la vitro Pero como la cocina Bueno, os voy a enseñar Os voy a enseñar Como tengo el frontal de la cocina Todo esto es lo que se monta Cada vez que nos ponemos a grabar un vídeo En este caso Como estoy en la cocina Pues esto es lo que tengo montado en frente mía Pero cuando hay que grabar un vídeo de ropa O de perfume O de cosmética Normalmente se monta algo parecido ¿Qué os parece Lo que tengo montado Hoy domingo Un día lluvioso Que podría estar disfrutando En mi sofá Viendo una peli Tranquilamente Y aquí me tenéis Preparando contenido Quiero que Que entendáis Que esto es lo que se monta Siempre que tenemos que grabar algún vídeo Bueno, me voy a poner manos a la obra Con aquel rincón de allí A ver Porque ahí siempre tengo la fruta Tengo varias cosas Entonces Voy a ponerme Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in there We wanna chase the night This book Me lo trajo Mi hija de Irlanda Son recetas Típicas Irlandesas Y a ella le encanta Bueno, los diarios de cocina Nos gustan a todas mucho Y Lo voy a poner aquí ¿Veis lo que os decía? Al final Este florero Este florero Es de Una botella de tónica Una botella de tónica Que me la dieron Bueno, que fui a tomarme un gin toni En un pub Y la vi tan bonita Que dije Uy, esto como florero Me encanta No me acuerdo del nombre De la tónica Pero como allí No lo acababa de ver Lo voy a colocar ahí Y Voy a poner Esta velita Que es de Primar Me costó Dos euros Y huele Bueno, la de La de Ikea huele Maravillosamente bien Pero esta Uff Fue la canela Es la Punky Spice Y esta La voy a poner Aquí Así que así Voy a dejar el rincón De la Thermomil No sé Cómo lo veis Tengo estos paños nuevos Y cogí este Que era así De Con Motivos Del café Estas son muy otoñales También Con naranja Y estos Con las tacitas En principio La idea Era haberlos puesto Ahí En algún rincón Pero no Los voy a guardar Los voy a guardar En el cajón Para Usarlos Y Simplemente Voy a dejar El rincón Del café Digo Del café De la Thermomil Así como lo veis El frutero La velita El jarroncito La Thermomil Y el libro de receta Decidme si os gusta Al final Sabía que no me cuadraba Como estaba Y he decidido Poner en la bandejita La taza El azucarero Con el stevia La vela Y las tazas Las tengo a mano Ahí los tés El café Las galletitas Ahí Y ahí las macetas Y las macetas Donde las he puesto Pero creo que así Queda más armonioso No sé Decidme como lo veis Por favor Que estoy Hecha Un mar de dudas Hasta aquí El vídeo De mi rincón Bueno Del café Le he dado Un cambio De He ordenado Un poco Esos mueblesitos De la cocina Ese y el rincón De la cocina Tanto para el café Como para la Thermomil Y nada más Contadme si os gusta Que os muestre Este tipo De cositas Si os parece interesante Bueno Más que interesante Entretenido Y si os puedo dar Alguna idea Para que vosotras También Cambiéis Vuestro rincón Del café O del rincón De la Thermomil En este caso O ideas Para otro rincón De vuestra cocina Pues Hacérmelo saber Comentármelo abajo En comentarios Decidme Que os ha parecido Que os ha parecido Y si os gusta Así se ve un poco Aquí tengo yo En la parte de arriba Como veis Tengo todo tipo de vitrinas Que en una parte Tengo todas las copas De vino De cubatas Boles Y tazas Algunas tazas Y aquí pues tengo Parte de una vajilla Y todas las tazas A cada sitio que voy Normalmente me suelo traer Una taza de recuerdo Se me rompen muchas Porque tengo unas manos Que se me rompen muchas Pero Conservo algunas De muchos años Bueno Sin más que añadir Gracias Si habéis llegado hasta aquí Gracias por haberme visto Una semana más Creo que este vídeo Lo veréis Este jueves Que entra Así que Os envío Como siempre Un millón de besos Perfumados Y hasta el siguiente vídeo Subtítulos Subtítulos ¡Gracias!